La derrota de Chiquita Brands en una corte de la Florida significa el triunfo de nueve víctimas del paramilitarismo, ese paramilitarismo de los años 90, del 97 al 2004, financiado con platas, entre otras cosas, de multinacionales como Chiquita Brands, del sector del banano en Urabá, en Antíquese. Sí, Néstor, es una historia muy larga que estaba bastante documentada desde las declaraciones de ex paramilitares como alias Pedro Bonito o Pedro Ponte, Raúl Hasbún, que era el cabecilla de las autodefensas en el Urabá antioqueño, una zona en la que tenían una amplia influencia a través de bloques encabezados por alias El Alemán y por otros cabecillas de las autodefensas de ese talante. Se sabía desde hace bastante tiempo, Néstor, por parte de la justicia colombiana, que Chiquita Brands disponía un porcentaje del pago de cada caja de banano a los paramilitares y está documentado y está ante la justicia colombiana. La novedad es que esto es reconocido ante la justicia de los Estados Unidos. Ahora, no es la primera empresa legal que paga a estos grupos de delincuentes. En los años 70 tal vez fue Mannesman para el ELN y terminan estas empresas para salir de un problema generando un problema financiando la guerra en Colombia. Mannesman, que tenía origen, creo recordar, en Alemania, ¿no? Sí, señor. Y Chiquita Brands, que era de origen norteamericano. Así que son empresas o colombianas o multinacionales que vienen aquí y para sacar adelante sus negocios cometen el horror de financiar, en este caso, en el de Chiquita Brands, a los paramilitares. No les funcionó, Néstor. La estrategia de defensa de Chiquita Brands fue el argumento de que esos pagos se hicieron obligados, que fue bajo presión en ese momento de los paramilitares y que era para proteger a sus empleados del accionar de ese grupo ilegal en el departamento de Córdoba y en general en el Urabá antioqueño, donde confirma este fallo, Néstor, se provocaron producto de esa financiación masacres, homicidios selectivos y desplazamiento y despojo de tierras. Chiquita Brands, Ricardo, me parece que no está de más recordar. Ya tengo una invitada que está en el Urabá antioqueño, una de las nueve familias que gana esta demanda. Chiquita Brands es lo que antes se conoció como la United Fruit Company, ¿no? Así es, así es, la empresa vinculada con la masacre de las bananeras de 1928. Así que estamos un poco repitiendo el ciclo. Una empresa, la United Fruit Company, que nació a finales del siglo XIX. Doña Raquel Cerna es una de las familias, una de las mujeres de las nueve que gana esta demanda a Chiquita Brands. Doña Raquel, buenos días. Buenos días, señor. Un gusto. Yo estoy... Doña Raquel, ¿dónde...? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Dónde se encuentra usted? Acá en Nueva Colonia, en Urabá antioqueño. En Urabá. Doña Raquel, para efectos quisiera presentar su historia, la suya, la de su marido, don Fidel Hernández, que fue asesinado por las autodefensas, como el triunfo de las víctimas de la guerra en Colombia. ¿Hace cuánto? ¿Cómo fue el asesinato de su marido, el señor Hernández? El señor Fidel Hernández salió el 14 de noviembre hacia Apartadón, y cuando ahí se montaron unos señores con él en Eschivero, y cuando iba llegando a Apartadón, por la finca La Popala, metieron los paramilitares a el señor Fidel Hernández, bajaron a la mala Eschivero, iba mucha gente, lo bajaron, lo asesinaron allá. Sí. ¿Cuántos años tenía don Fidel en ese momento, doña Raquel? Tenía 60 años. ¿60 años? 60 años. ¿Y él asesinado en ese momento, esto fue año, hace cuánto? Eso fue el 14 de noviembre del 2003. Sí, hace 21 años. ¿Qué relación terminan descubriendo ustedes, y cómo descubren la relación de ese crimen, el crimen de su marido, con Chiquita Brands? Ah, porque el señor, acá ya me dieron avisar, yo fui reclamando, se me dieron mis cédulas, se dieron la cédula mía, se dieron los papeles todos, los papeles del banco, todos se los llevaron. Y ya ahí, ya cuando ya se hizo todo el proceso, ya, entonces ya vinieron, ya, con el tiempo los abogados, no es que no, que la Chiquita Brands tiene, aquí había venido un abogado apartado a denunciar, con forma de sindicato, sin traín agro, trajeron esa gente acá, y entonces ya les llevaron a nosotros a declarar. Pero, discúlpeme, doña Raquel, ¿son los abogados los que hacen la investigación sobre la financiación de Chiquita Brands? No sé, los abogados recogieron, acá recogieron papeles, y uno los llevó, de los que le decían que llevara, llevara la evidencia, los papeles, la alta función, las cosas de los hijos, uno los llevó. No sé, uno no sabe, yo soy de allá por ellos. Sí, y ustedes en ese momento vivían, ¿en qué municipio de Lurabá? Acá mismo, Nueva Colonia. ¿Y Nueva Colonia es un acorregimiento de qué municipio? De Turbo. De Turbo, ok. Sí. ¿Y ustedes siguen viviendo en el mismo lugar en todos estos años? Lo que hice fue cambiar de casa, pero sí estoy en el mismo lugar, acá en Nueva Colonia. Ok. Como yo trabajaba en esta finca de Chiquita Brands, en la finca Tarena, yo nunca me salí, y a él lo mataron y me quedé con la obligación de los niños de él y los míos, y yo nunca me salí de la finca. Hasta que me mencionaron. Ok. Doña Raquel, ¿por qué, después de 21 años, después de las investigaciones, ¿por qué Chiquita Brands financiaba a los paramilitares en Lurabá? No sé, ellos le pagaban, ellos le pagaban a esa gente, porque el señor Raúl estaba boom varias veces estando yo en la finca, llegó a la finca, fue ese poco gente, pero no sabía ni quién era él, ni nada. Ahí está, ahí está Ricardo, el nombre clave, ¿no? Sí, ahí está el nombre, exactamente. Cuando nosotros fuimos a la audiencia a Medellín, que me llevaron a una audiencia, fue que allá fue que lo conocí, que lo sacaron. Ah, ya, él iba a la finca. ¿Quién era, doña Raquel, el jefe de ese grupo de los paramilitares allí en Turbo? No sé, yo digo que era que él, porque él iba a la finca, fue un poco gente, lo acompañaban, se metían a las monedas y todo. Doña Raquel, ¿recuerdas si eventualmente era Raúl Hasbun? Él fue él, él estuvo en la finca, ahí fue que lo conocí, y después en la audiencia a Medellín ya me di cuenta. Él confiesa, al final él termina en Justicia y Paz, condenado por Justicia y Paz. Entonces, mire, doña Raquel, ¿cuál es el hilo, el vaso comunicante, o por qué cree usted que Chiquita Brands asesinó a su esposo, o participó a través de los paramilitares en el homicidio de su esposo? Porque él hizo una demanda, y él la llevó al batallón. Él hizo una carta, y le llevó cuando llegué en la tarde. Yo le dije, mío, usted hizo esa carta y la llevó aquí en la mesa. ¿Cuántas personas habrán entrado aquí a la casa y habrán leído esa carta? Y yo le dije, ay, mía, ¿cómo así? Y me dijo, él decía que no se confiaran, y fue con él, y que es allá el batallón, el comandante del ejército que había allá, de que ellos, de esos paramilitares, andaban matando a la gente acá, y diciendo que vendían a la finca y todo. Y ese señor del batallón le entregó la carta a los paramilitares, claro, y a los convivir. ¿Usted recuerda, doña Raquel, usted recuerda el nombre de ese militar? De ese señor que va a preso también, ese señor, ese comandante. No me acuerdo muy bien, pero... ¿Es un coronel o es un general? Un coronel, un coronel, que era el que mandaba ahí en el batallón. ¿De la brigada 17 del ejército? Ajá, sí, de la brigada. Yo dije a él, lo mataron, porque estaba desconfiado, por contarle a esa gente, asumiendo que esa gente es la misma. Es que era la misma. Mire, doña Raquel, ¿cuánto tiempo después de ese episodio matan a su esposo? ¿Cuánto tiempo después del episodio en el que usted le dice esa carta, rodando por ahí, lo va a poner en riesgo? A los dos días, a los dos días, después que él llegó aquí, sí, a los días se lo llevaron. Él llevó esa carta allá, apenas llevó la carta allá, hasta él lo matan a él. Sí, doña Raquel, ¿usted recuerda con precisión qué decía esa carta que redactó su esposo, don Fidel? Sí, yo lo leí y decía que los paramilitares metaban a toda esa gente que estaban acá matando a la gente, y él y que haciendo la denuncia, viendo que le cuesta la muerte a él también. Sí, ¿y qué lo lleva a él a denunciar? ¿Lo había hablado anteriormente con usted en la casa? Porque él a mí nunca me había dicho nada, sino que yo me di cuenta por eso, porque él se puso a denunciar a los paramilitares que querían que vendieran las fincas, quería que se saliera, que ellos, que Raúl Hasbún estaba muy enamorado de las fincas cotivas, y no la quería vender, y todos los socios vendieron, y él no quería firmar la carta para vender las fincas, que eso no asociaba. ¿Y usted estuvo presente en esas conversaciones de Raúl Hasbún con su esposo? No, porque yo estaba trabajando en las fincas, y no sé. La gente, hasta que los dos se mueren, empiezan a hablar, pero le da miedo decirle las cosas. ¿Y cómo se presentaba el señor Hasbún en ese momento, doña Raquel? ¿Cómo se veía? Porque luego él reconoce ante la justicia que es un jefe paramilitar, es uno de los jefes de las Convivir, si no recuerdo mal, de la Convivir Papagayo. Pero en ese momento, ¿cómo se presentaba? ¿Cómo llegaba a las fincas? A las fincas llegaba con el pelo largo, y normal, caminaba, no le hablaba a nadie, la gente, todo el mundo saculaba, o sea, le daba miedo, ¿no? Hay una visita, hay una visita, y nadie, todo el mundo quieto le decía a los coordinadores, no trabajaba quieto, y ellos entraban para las fincas, caminaban todas las fincas, después le mandaban a hacer café, tomaban café en la oficina, y arrancaban ese poco carro y se iban. No lo sabía, después, nos dimos cuenta que era el señor. Doña Raquel, déjeme hacerle una pregunta final. ¿Ustedes ya recibieron la llamada oficial de los abogados diciendo, ¿ganamos? Dicen que reconoció el Chiquita Abrams allá, lo que el daño que hizo, pero... No, Chiquita Abrams había reconocido hace rato. Aquí lo importante es que ustedes, las familias nueve víctimas, van a recibir una indemnización muy importante. No, no me han dicho todavía nada. ¿A usted ya le dijeron que tiene derecho a esa indemnización? No, a mí no me han dicho nada. Todavía no me han dicho nada. ¿Y usted ya sabe de cuánto es la indemnización? Tampoco sé nada, nada de eso. Yo creo, yo estoy haciendo cuentas, Juan Camilo, en Estados Unidos, la indemnización son 38 millones de dólares, ¿verdad? Sí, Néstor, entre 2 millones de dólares a 2.7 millones de dólares por víctima. Entonces, eso es lo que a doña Raquel le debería corresponder, haciendo la salvedad de que Chiquita Abrams dijo que iba a apelar la decisión. A apelar, claro, de acuerdo. Falta todavía una instancia. Pues, doña Raquel, ojalá, ojalá esto se materialice en una indemnización para ustedes, que se la merecen, además. ¿Usted ha hecho cuentas? ¿Qué piensa hacer con una platica que le va a llegar? Se va a comprar una casita y no por otra parte. Voy a salir de acá. ¿Y para dónde quiere irse, doña Raquel? Digo yo, será que compro otra casita en otra parte, será en Medellín, no se sabe. ¿Pero quiere irse de turbo? Digo yo, si eso se da alguna cosita, o quedarme acá. Yo tengo mi casa acá, tenía mi casa, yo tengo mi apartado en Pico, y de eso vivo, y de la plaza porque es muy poquita la... Lo que me da es mi detención. Detención con un millón de pesos que me mandan mensual. Son muy poquitos. ¿Y fuera de ese millón mensual, usted trabaja en algo hoy en día, doña Raquel? No, no estoy tratando nada, y tengo mi nieta, la niña que nació, la cosa, la violación, como es, a mi hija la violaron, un médico la violó cuando se empezó a llorar, ella privarse en el cementerio, pero se ha puesto salud y ahí el médico la aprovechó de ella y la violó. Y yo tengo la bebé, la peladita, ya tiene 19 años, la peladita, yo la tengo acá. ¿Y dónde está su hija? La hija está aquí también en Colonia, pero ya vive en otra casita, en la isleón. Ella también la metí en ese proceso, todo eso la metí a ella y a la niña. Vale, pues doña Raquel, un minuto para recordar a ustedes, a las víctimas de estos horrores de la guerra que viene a descubrir la justicia de Estados Unidos como si fuese una novedad, guerra financiada por una multinacional, una empresa que es líder o era líder en la producción y distribución de plátano colombiano en todo el mundo, que ahora tendrá que pagar esta indemnización. Un saludo desde Blu Radio, doña Raquel, nuestro cariño. Gracias, gracias. Pero está muy atento a nosotros, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Son las 7 de la mañana.